Hola amigos, soy Willy de Locos por la Cocina y hoy le traemos la receta de guiso carrero al disco con productos o ingredientes muy al alcance de la mano que cualquiera tiene en su hogar así que vamos a hacer la preparación muy simple y a disfrutarlo bueno, los ingredientes que vamos a utilizar van a ser agua como líquido, vino tinto, aceite de oliva un morrón, dos zanahorias, tomates, dos cebollas, ajos, algo de falda, una tira de pechito de cerdo eso es opcional, la carne que ustedes tengan, fideos guiseros y dos papas y después, magia y magia al disco, que el fuego se encarga un dato importante con el tema de la contaminación cruzada primero usamos los vegetales, los picamos después cortamos la carne acá arriba o sea que esta tabla ahora ya no se puede volver a usar hay que lavarla con agua y jabón y reservar por eso hacemos cambio de tabla, para que no haya contaminación cruzada es muy importante tenerlo en cuenta para cuidar nuestra salud este es el momento donde empezamos a sellar las carnes para que se doren y larguen su sabor bien caliente el disco arranca así la cocción para que no se nos pierda el calor le metemos la tapa evidentemente esta no es la tapa original, se supone, ¿no? bueno, pero da el mismo resultado que una tapa original lavarropa va a ir, ven acá estás de otra época ya que color mira que color bueno, ahora vamos a preparar en este mortero pimienta blanca, pimienta negra en granos un toque de comino, pimentón extra y vamos a moler todo para darle el sazón fresco a esta preparación que va a estar muy rico ahí está faldowski una vez que está molido, toda esta pasta untuosa de sabores, pura y exclusivamente mirá lo que es esto mirá, esto se lo vamos a agregar ahora a la carne que ya está doradita y aportamos sabor y sigue la magia bueno, en la cocina al disco o al aire libre acá no hay perilla como en la cocina que vos levantás el fuego acá si tenés, como en mi caso aceite viejo quemado sirve como perillita del gas mirá le subí al máximo morrón taca tú zanahorias nada más estas son las más duras así que que vayan acostumbrándose estamos locos pero no se nota mucho se viene el tuta tuta de temperatura senté 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 ah, ustedes no sienten? bueno, yo les voy contando el aroma, el perfume, el olorcito que sale no se puede describir imaginen nomás bueno y ahora bien caliente medio litro de vino tinto y que chigue bueno echamos el vino ahora dejamos que hierva destapado para que evapore el alcohol y se vaya la acidez del vino va a dejar solamente sabor un medio líquido para que empiece a cocinarse despacito y en un rato entran las papas y los fideos en plena acción cuando esté por la mitad cocida la papa entran los coditos el resto está a 10 puntas y El burbujeo parejo y constante En 15 minutos debería estar listo La papa ya está casi lista Así que ahora esperamos el fideo Si les gustó la propuesta Le dan like Y se suscriban a nuestro canal de YouTube O en Instagram, o en Facebook O en todas las redes, TikTok Todas las que se les ocurra, vamos a estar presentes Deseoso de que nos acompañen En esta gran aventura, como les digo siempre De la cocina Una pasión